Cuando vaya al cielo, vuelvo a imaginar caminando junto a ti Cuando vaya al cielo, vuelvo a imaginar tu rostro frente a mí Cuando vaya al cielo, vuelvo a imaginar tu rostro frente a mí Señor, lanzaré de alegría en silencio quedaré, caeré de rodillas Tu presencia estaré, cantaré aleluya, sin palabras yo quedaré Cuando vaya al cielo, cuando vaya al cielo Cuando vaya al cielo, vuelvo a imaginar cuando yo estaré Ante ti, Señor, cuando vaya al cielo, todo lo que haré es por siempre Alabarte, oh Dios, cuando vaya al cielo Sí, oh, cuando vaya al cielo Surrounded by your glory, what will my heart be alone Will I dance for you, Jesus, for in all of you be still Will I stand in your presence, to my knees will I fall Will I sing, aleluya, like you won't speak, it all Like you don't leave me, yeah Cuando vaya al cielo Soy rodeado de tu gloria, que sentiré Señor Cantaré, aleluya, sin palabras quedaré Cantaré, aleluya, sin palabras quedaré Oh, cuando vaya al cielo 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 Cuando vaya al cielo Oh, cuando vaya al cielo Oh, cuando vaya al cielo Amarte, oh Dios